El creo, después del creo que viene Ajá También, también, con tal y se diga el creo Cuando usted dice creo pero aumenta mi fe, lo está diciendo que sí cree Solamente que el Padre lo está recitando Y yo le digo, como en el bautismo a veces ¿Creen en Dios Padre, todo el Padre, todo el Padre del Creador del Cielo? Sí, creo Lo está proclamando de todas maneras, solamente que no lo está repitiendo Lo está escuchando, lo está proclamando Ah, lo hizo la iglesia Claro, la iglesia primitiva hace el creo para decirle a la gente que sepa en qué va a creer Para que no estén creyendo en tonterías empamplinadas Un católico verdadero que haya rezado el creo Jamás se sale de la iglesia católica Y si algún evangélico dice Yo era católico Mentiroso Nunca supo que era ser católico Jamás fue católico Y por no ser católico se salió Ahora bien, seguimos Viene la otra parte que sería La oración de los Del pueblo Después de todo esto El pueblo reafirmaba su fe en Dios Decía solamente tenemos un solo Dios Nosotros el credo Luego viene la petición El pueblo pedía a Dios Cada uno pedía por su necesidad Vale, esa es una oportunidad linda Bella y hermosa para pedirle a Dios La iglesia dice que se hagan unas seis oraciones públicas Unas seis peticiones Unas cuatro Públicas Pero usted puede hacer la que usted quiera Es el momento oportuno Para pedirle a Dios Es el momento ¿Por qué no le pide a Dios? Pídele No dice eso Piden y se le dará Toquen y encontraréis Perdón, se le abrirá Busquen y encontraréis Que padre entre ustedes Si un hijo le pide un pan Le da una piedra Si le pide un huevo Le da una serpiente Perdón, si le pido un pan Una piedra Un huevo Un ¿Y cuál era el otro? Si, pero le pide un pan Le da una piedra Si le pide un pez Una serpiente Si le pide un huevo Una escorpión A la cara ¿Qué? A ver, ¿cuál de ustedes? Ninguno Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas ¿Se imaginan lo que Dios le puede dar Si ustedes le pidan? Pero hombres de poca fe Pidan Pidan con fe Uy, Jesús Cómo nos dice la cosa Si no la restricas en la cara Y todavía somos tapaditos ¿Verdad? Todavía ni siquiera queremos pedir Pidámosle Pidámosle Pero es que estamos tan dormidos Que se para aquí ¿Cómo llaman usted? Dice, para doña Luz Marina Señor Te pido por los enfermos Especialmente los de nuestra familia Roguemos al Señor Y este está tan concentrado Que llega el Señor Te pedimos por los enfermos Especialmente por nuestra familia Roguemos al Señor Ni cuenta de Dios que dijo ella ¿Ah? Ese me está mostrando a mí Que está en las nubes Tan ganas de agarrar el micrófono Y decirle Tome Tome, papadito No Si usted escuchó Y usted participó De la oración De los Los De todos Entonces Usted tiene que Si hay alguien que lo está haciendo Usted también está pidiendo por eso Usted también está pidiendo por eso La suya y esa también Pero no haga la misma Que hizo el otro Haga otra Haga otra Y en la misa cuando Llega el Padre Después del Evangelio Y llegan los fieles Después del Evangelio Se oye Misa Si Dice que Que es válido Cuando una persona Llega después del Evangelio No, la misa Debería ser completa ¿Verdad? Ahora si por X Oye circunstancias Ya fuera de lo Usted llegó después Del Evangelio Y usted leyó la palabra En su casa Usted puede Comulgar Sí Pero si usted no ha leído La palabra en su casa Pasará a la comunión Pues Debería ir Muy bien Este Íbamos que se me fue La oración de los fieles La iglesia recomienda Tres oraciones Que no deben fallar Recomienda Debe La iglesia recomienda Tres oraciones Que no deben fallar Primero Por la iglesia Papa, los obispos, los sacerdotes Por la iglesia La jerarquía de la iglesia Y también los laicos Allí Segundo Por la paz en el mundo Y tercero Escúcheme bien Escúcheme bien Por los gobernantes De nuestra patria En vez de insultar Al presidente En vez de maldecirlo En vez de mandarlo Para la quinta página Del infierno Ore por el presidente Para que Dios rompa Todas las cadenas Lo libere Y entonces nuestra patria Puede reinar La paz La libertad El amor La unidad Háganlo Cuando nosotros Odiamos Insultamos Y maldecimos A nuestro gobernante Le estamos dando Más bien Para que Sean más malos Cuando estamos orando Y para que sean más Buenos Y es obligatorio Orar Obligatorio Orar por el presidente Así usted Está en contra Del presidente Pero su fe Así el presidente Se llama En elico Sea ateo Sea lo que sea Usted tiene la obligación De orar por el presidente Lo que gobierna No solamente por el presidente Sino gobernadores Alcaldes Y concejales Por todo lo que gobierna Nuestra patria Si San Pablo Nos manda orar por eso Es obligatorio Luego De ahí en adelante Te puede meterle La oración que usted quiera La petición que usted quiera No alargarse tanto Para que no Pero ¿Por qué? Porque Dios sabe La que hay Y entonces El sacerdote Después dice Una oración parecida Así Escucha Padre La súplica De la que te hemos dicho Y la que ha quedado De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Porque todo es por Jesucristo Lo están captando Es que no hay que Que los evangélicos Mienten Mienten Y vuelven a mentir Por Jesucristo Nuestro Señor Ahora si viene El offer ¿Sabe qué significa Ofertorio? Lo que yo regalo Pero no que yo regalo Por regalar Sino lo que yo regalo Con alegría Con gozo Con agradecimiento Miento Lo offertorio Porque el pueblo Ya miramos La fiesta ¿Se acuerda? La fiesta De los Ácimos Que eran las Las espigas La fiesta Cuando se recono La primicia Y la fiesta De La tabernácula Cuando ya se recoge Todo Entonces el pueblo Lo agradecido Diciendo Todo lo que tengo Lo he recibido De Dios Ahora yo agradecido Con ese Dios Que creo En él Yo de lo mío Llevo A ofrecerle a Dios ¿Qué? Bueno Pasamos de la lituria De la palabra A la lituria De la eucaristía Muy bien Que las dos Son dos momentos Pero que están unidos ¿Sí? ¿Se acuerda Cuando digan Camino de Maús Primero le predicó La palabra Y después lo sentó A la mesa Por eso la iglesia Tiene la eucaristía Eso Las dos cosas Camino de Maús Le predicó La palabra Y ardía el corazón Mientras se predicaba La palabra Se preparaba el corazón Para recibirlo después En la hostia Ajá El ofertorio El pueblo Ofrenda Y entonces Cuando se recoge La Ofrenda No se llama Colecta No se llama Limosna Pero es lo normal Que ustedes dicen Más nunca En su vida Por favor Si creen En la palabra De Dios Más nunca En la vida Diga limosna Más nunca En su vida Diga colecta Limosna Es lo que hace Un mendigo En la calle Por allá Por allá Por el amor De Dios Que no tengo Nada que comer Y usted Por lástima Y usted Por la que Deja La moneda Tome Deje de fastidiar Me lo quitées Encima Ya Colecta Es lo que hacen Los borrachos Cuando se le acaba El miche Se acabó El miche Aquí hay Tío Bolo ¿Quién pone más? Una vaca Una vaca Más Su colecta Ofrenda Es lo que hace El novio Cuando la novia Está de cumpleaños Voy a escoger Voy a escoger La mejor Flor El mejor Ramillete Lo mejor Lo mejor A ver Un vestido El mejor Un celular El mejor Unos zapatos La mejor La sandalia La mejor Con alegría No me cuesta nada Es para mi amor Lo que sea ¿Cuánto vale? Lo que sea Tome Agarra Se lo lleva Con alegría Y con goce Y la ve Y le dice Mi amor Lo que te traje En mi vida ¿Para mi? Si para ti Mi amor Amor Con amor Una ofrenda Va con Amor Porque si llega Y le atrasa La agarra Y se lo tira En las patas ¿Para qué quiero yo eso? Como son las mujeres De grosera Padre ¿Y usted cómo sabe? Yo tengo hermanos Que tienen mujeres Y gracias a Dios Yo no me casé Ajá Entonces Mire Este Bueno Bueno Sigue 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 Entonces Resulta Que esa es la ofrenda Yo alegre Feliz Lo mejor De lo mejor Para mi amado Dios Lo llevo Lo doy Ah Usted le regala A su novia El regalo Y le dice Bueno Este Tiene que hacer Esto 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 O cuando Usted Se lo regala Y después Le dice A ver Lo que le regalé Demelo para acá Pues lo voy a regalar A otro Si Si Oh Porque ofrenda Lo que usted dio Eso queda Regalado Entonces lo que decimos ayer Hoy lo vamos a explicar Nunca se le ocurra A ustedes por ejemplo Decir un mercado Los catequistas Los catequistas van a ofrendar Un mercado Señor Te presentamos Este mercado Como ofrenda Por el Tata Tata Termino la misa Padre Ajá Mire El mercado Es para Doña Julana La esquina O sea que usted viene reclamando lo que regaló O sea usted lo regaló Y ahora lo está pidiendo a quien se lo regaló Lo está pidiendo para regalárselo a otro Curioso 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 Ya lo regaló Ahora lo está pidiendo a quien se lo regaló Y se lo dio ¿Sabe qué fue lo que usted hizo? Una obra de Teatro Para que la gente creyera que usted estaba ofrendando Pero no Lo que no sabe la gente que después de la misa Se lo llevó Hizo una obra de teatro Que obra de teatro más ridícula Fea Horrible Hay una obra de teatro más bonita Eso no es ofrenda Cuando usted se lo lleva de nuevo Eso no es ofrenda Lo que se ofrenda Se queda Voy a ofrendar la Biblia Mire Este ¿Cómo llama usted? José Usted sabe que yo soy catequista Y tengo que ofrendar hoy Présteme la Biblia Para ofrendarla Eso no ofrenda No porque usted no está dando de lo suyo Usted está agarrando de José Y está ofrendando La Biblia de José Y además después va a ir a la búsqueda Y se la vuelve a llevar Está haciendo el ridículo Hipócrita Fariseo Sepulcro blanqueado Raza de víbora ¡Hipócrita! No encuentro más palabras No encuentro más palabras Creo que le he dicho todo Ah Y entonces le viene Viene La familia Y entonces me presentan La mujer El marido Y la quinceañera Pues claro que yo voy a escoger A la quinceañera El marido se lo regalo a quien quiera Y la mujer Le regalo al marido Si quiere Yo me quedo con la quinceañera Pero No me va a dejar la quinceañera Entonces para que la ofrenda Padre Porque yo quería ofrendar la quinceañera Porque estaba cumpliendo 15 años Chico Usted se está equivocado Le voy a poner un ejemplo Ella Con los ángeles y los santos Cuando viene el santo Nos unimos al coro de los ángeles y los santos Para cantar eternamente Tus alabanza Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Si Oh Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestro pecado Y nos lleve a la vida eterna Amén Santo Amén Está meando fuera de pote Ahí no va Ahí no va Ahí no va La quinceañera Ahí no va Ahí no va Está fuera Pero yo quería pedir por ella Acabamos de pasar las peticiones Pero yo quería que la gente la viera Pues la ponía allá Peticiones Padre dice Las peticiones Bueno ya pedimos por la iglesia Ahora señor Te pedimos por la quinceañera Y la quinceañera viene Para que sea santa Ahí vale Ahí vale Ahí vale Sí vale Porque es la petición Y está pidiendo por ella Vale Padre que queremos pedir por la familia Ponga la familia allá Señor Te pedimos por toda la familia Que venga la familia Es la petición Es la petición Pero no confunda el santo Con el tempiedad No confunda una cosa con la otra Las peticiones Por los deportistas Bueno son las peticiones Vamos a pedir por los deportistas Bien los deportistas Oh Oh Claro deportistas Petición por los deportistas Para que sean santo Hagan la petición que usted quiera Ese es el momento Pero ofrenda es regalo Y lo que usted va a regalar Lo deja papadito Y lo dice la Biblia Y lo que deja es para el cura Ahora bien Es ofrenda Y solo el sacerdote Únicamente el sacerdote Dispone de la ofrenda Usted no le puede decir Padre aquí está el mercado Para Julano No señor Él verá para quien Lo da Él verá Él dispone de eso Si usted se lo lleva Estaba robando los sagrados Como los hijos del sacerdote No sé quién Que le estaba robando los sagrados Y que fue castigado por Dios Padre pero es que usted sabe Que ofrendaron la uva Y yo estoy ¿Cómo que llaman eso? Preñada Y para que el hijo no me salga Boca abierta Entonces yo vi la uva allá Y fui Padre me agarré Y fue una Estás pecando Estás robando una uva Consagrada al Señor No te cuesta nada Decirle al cura Padre Yo estoy preñada Tengo antojo Regálale a mí una uva Y el padre le dice La ambusia Tráguela todas Y usted no cometió ningún pecado Porque simplemente El sacerdote le dio la autorización Se la regaló Todas Han escuchado Han escuchado Un dicho Muy sabio Muy cierto Muy verdadero Y muy temeroso Quieres un hijo Pilla Mételo Amoradillo Eso es verdad Quieres un hijo Pilla Mételo Amoradillo Y como un monaguillo Se vuelve Pilla Tragando su uvita por uvita Robándola Sin decirle al cura Agarrando un bolivita Sin decirle al cura Se vuelve Pilla Está robando Lo sagrado Y eso es grave Y por eso pierde Después conciencia De todo Y por eso se vuelve Más malo Que la carne De cochino Los monaguillos Aclaro 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 El monaguillo Que se coma Escondida Las ofrendas O se agarre Escondida La ofrenda Monetaria Ese Que no haga eso Y el que lo ha hecho A confesarse Porque ha robado No cualquier cosa Ha robado Lo sagrado Hermanos Esto es verdadero Esto es cierto Esto es De verdad Nunca Agarre Por mucha confianza Que usted sea Tenga con el cura Nunca agarre algo Sin pedírselo Si es ofrenda Si hay ofrenda Mire Ponga que hago Aquí entre nosotros Aquí entre nosotros Si hay una ofrenda La gente dio ofrenda Diez bolívares Y usted sabe Que el cura Tiene por allá Mil bolívares Diez mil bolívares Preferiblemente Róbase Los diez mil Que están allá Los diez mil Y no El bolívar Que esté aquí O los diez bolívares Que esté aquí Porque esto es Ofrenda sagrada Aunque sea un bolívar Aquí No se robe un bolívar Aquí Si quiere Róbase El millón De bolívares Que tiene allá Que también es malo Pero es menos malo Porque esto es ofrenda Este sagrado Que también es malo No está diciendo usted El cura No mandó a robar Cuidado Cuidado Ajá Sería bueno Sería bueno Que aclararan A nivel de la iglesia La parte de las ofrendas Porque yo pienso Que en la iglesia católica Se comete esa Toda la iglesia católica En la ofrenda ¿Por qué? Porque por ejemplo Una empresa Está de aniversario ¿Qué es lo que ofrenda? Las partes O en lo que se trabaja O los servicios Que presta Entonces Igualito hace todos Sería bueno Que se aclararan En ese punto de vista Como que no entendí La pregunta Pero voy a tratar de A ver Este Que no debe ofrendar Lo suyo o qué? No Ofrenda Por ejemplo El logo Las cosas Ah ya entendí Siente gracias Ajá Que la empresa Va a ofrendar ¿Qué ofrenda? El logo ¿Lo va a dejar? No Entonces ¿Para qué lo ofrenda? ¿Lo va a ofrendar? ¿Lo va a dejar? Sí Entonces Vale Los deportistas Ofrendan los balones De voleibol De básquet De fútbol ¿Lo va a dejar? No No lo ofrenda No va a acabar De teatro Nada Nada Cualquier La bandera La va a dejar Ah la bandeja Si no La bandeja La bandeja Son soporte La bandeja No es No es lo que se ofrenda Si no es Donde lleva Lo que se La bandeja Si no la quiere dejar Si no la puede llevar A no ser que usted diga Señor Te presentamos Esta bandeja Entonces ahí sí queda La bandeja Voy a aclararlo Voy a aclararlo Muy bien Voy a aclararlo Las empresas Las empresas Los colegios Las universidades Los liceos Cada uno Debe ofrendar De lo que tiene De lo que Dios le ha dado No debe ofrendar Cosas que no van a dejar Lo que van a dejar Si es una empresa Ofrende De lo que tiene En la empresa Mucho mejor Claro Si es una empresa De zapatos Llevele un zapato Al cura Y dile Señor Te ofrecemos Estos zapatos Y déjenselo Al cura Si son de cauchos De cauchos De carro Mire A ver A ver Que carro Utiliza el cura Y diga Señor Te presentamos Estos cauchos Ven O si te quiere ofrendar Lo que usted quiera Puede ofrendarle Pantalones Puede Aquí dentro Hasta interiores Porque también Se pone el cura Ah Ahora bien Pero que sea Lo que Usted va a ofrendarlo Va A dejar Usted puede ofrendar Si que sea nuevo No Usted puede ofrendar Este Cera Para echarle El piso Cosa esa Para barrer Una pulidora Una computadora Un carro Una vaca Lo que usted quiera Puede ofrendar Lo que usted quiera Ah Cuando lo deje Luego La Biblia No se ofrenda Porque la Biblia Ya está en el altar A no ser Que la vaya a dejar Si la quiere dejar La deja No hay ningún problema También la puede ofrendar Otra La luz No se ofrenda La luz Ya está en el altar Ah Ya va No me empuje La luz La luz Ya está en el altar No se ofrenda Por eso Porque Estoy explicando Que se está haciendo Obre de teatro Y eso no está bien Y estamos Corrigiéndolo Y el que quiera Hacer las cosas bien Debe corregirlo Y el que quiera Seguir así Siga así Pero mi deber Es Decirle Vamos a ver Sí muy bien Entonces La luz ya está En el altar Que no debería estar Sobre el altar Sino debería estar En parálico Aquí A la luz Ya está ahí Pero yo quiero ofrendar La luz Porque yo la luz Porque yo prometí Que era la luz Bueno está bien Vaya quita la luz Y el altar Antes de la misa Y usted ofrenda la luz Ah pero padre Pero es que yo ya compré La vela Y ahora Y vuelve a la Y que hago Pues ofrende los velones No ofrende la luz Ofrende la luz Claro Ofrende el velón Porque una cosa Es el velón Y otra cosa Es la luz Ahora bien Por eso La luz No se debe ofrendar Porque la luz Es Cristo Y ya está Se ofrenda los velones Para encender la luz Porque usted no puede decir Ahí el otro error ¿Sabe cómo ofrendamos? Señor te presentamos El agua Como símbolo Señor te presentamos La cosa Como símbolo La ofrenda no son símbolos La ofrenda son realidades Señor te presentamos Ote divino Para que al sacerdote Se convierta en el cuerpo Y la sangre de Cristo O para que podamos participar En el banquete De la Eucaristía Oh Señor Te presentamos Estos velones No como símbolo Te presentamos Estos velones Para que los enciendan Y sirvan de luz Para la gente Te presentamos Señor Las flores Para que adornen Para que adornen No como símbolo Si no para lo que sirve Te presentamos Esta escoba Para barrer la iglesia Para lo que sirve Porque yo estoy dando De lo que yo De lo mío De lo algo Para que sirva Agradecido con Dios Entonces no es como símbolo Señor te ofrecemos El agua como símbolo El agua no se ofrenda A no ser que usted Le lleve un vaso de agua Con juguito Échele a su quitar Señor te presentamos Este vaso de agua Con azúcar Para que el cura Calme la C Porque no es símbolo Para que es Para que calme la C ¿Me cae con la idea o no? Bueno Entonces usted va A ofrendar Eh Padre yo quiero ofrendar El caliz y el copón Comprese uno nuevo Y ofréndelo Ah no padre Entonces no ofrende ¿Quién lo obliga A usted ofrendar A ver quién ¿Quién le pone Un revólver en el pecho Y le dice Ofrenda o lo mato La azotia Si usted la compra La puede ofrendar Todo lo que usted vaya a dejar Y tiene que decir ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? La ofrenda ¿Para qué sirve? Para esto Para esto Para aquello Yo ofrendo Lo que voy a dar ¿Para qué? Puede decir ¿Para qué? O puede no decir Usted puede decir Ofrendas Y cada uno agarra Y sin decir nada Lleva su ofrenda Es más Escúchenme aquí Todas las misas dominicales Deberían tener ofrenda No ofrenda organizada Así como Te presentamos Y vienen No Sino Ofertorio Cada uno Agarró El uno Agarró Un kilo de azúcar En algunas iglesias Lo hacen Ponen la canasta aquí Un kilo de azúcar El otro Trajo un plátano El otro Trajo arroz El otro Trajo un becerro El otro Trajo algo Lo coloca allí Eso es Eso es lo que Se debe Hacer ¿Se acuerda que decíamos Están las Las primicias Las ofrendas Y el diezmo La primicia Era lo primero Que me produce Lo primerito El primer sueldo La primera ganancia Los primeros plátanos Los primeros pollitos La primera vaca El primer becerro Que me nació Lo primero Que me nació Lo primero Lo que yo hice Lo ofrendo Primicia Ofrenda Como tal Después de la primicia Era lo que yo cosechaba Lo que ya tengo Ya no es primicia Si no Es de lo normal Lo presento Como ofrenda Y el diezmo Entonces ya la parte Y nosotros Nos quedamos solamente Con el diezmo Se dan cuenta Con la ofrenda Y se para Cada quien mete La mano en el bolsillo Pero nadie trae Un kilo de arroz Un kilo Puro diezmo Y ofrenda Debería también existir Y eso no es diezmo No sea mentiroso Porque eso no es la décima parte Que usted Que usted gana Porque La gente dice Sonó Ajá ¿Cuál es la más chiquitica? Esta 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 Y por qué No padre Eso es hasta malo Eso es hasta malo Poner un billetico Eso Uy Hasta malo es No no Mentira No es hasta malo ¿Sabe qué? ¿Sabe quién presenta Su Su diezmo Al Señor? El que cree Que Dios Es el dueño De todo Y que la plata Que yo he recibido Me la ha dado Dios Y que el trabajo La salud La comida Y todo Me lo ha dado Dios Y el que me hace Prosperar a mí Es Dios Entonces yo creo eso Y como Fruto de lo que yo creo Demuestro públicamente Que yo creo Y digo Yo creo que el Señor Me va a dar el ciento Por uno Y no para que la gente me vea Sino el ciento Por uno Por eso yo cuando celebro la misa Y así lo vamos a hacer hoy Nadie se va a parar A recoger la ofrenda Que parezca una colecta ¿Quién pone más? Bueno eso se hace Por aligerar Y por todo Y está bien que se haga Pero Yo quiero hoy enseñarle De otra manera Ponemos aquí una canastica El que libremente De su corazón Generoso Quiera Se para Y el que no quiera Se queda sentado Pero es una ofrenda No es obligado Grábenselo aquí No es obligado ¿Quién te obliga a ofrendar? Es que yo voy a hacer un matrimonio ¿Y quién le obliga a ofrendar? Si quiere ofrende Si no quiere No ofrende Solamente ofrende El que tenga fe El que no tenga fe No ofrenda Entonces Aprender a dar eso La ofrenda Al Señor Acostumbre Si usted Yo voy a misa el domingo Voy a llevarme un kilito de azúcar Voy a llevarme un kilito de arroz Lo pongo en el altar del Señor Dios me multiplicará Pero no haga eso Solamente de colocarlo allí Allí cuando lo estoy colocando Señor aquí coloco mi familia Mis problemas Mis enfermedades Mis intenciones Todo aquí está Señor Mi presente Mi pasado Mi futuro Aquí lo simbolizo O si doy la moneda No hago como los ricachones Que daban para que la gente Los viera Para lucirse Sino como la viuda Que daba de lo que Tenía Sabiendo Que Dios le iba A dar mucho más Hagan la prueba Los retos Si ustedes hacen la prueba Verá como Dios No se deja ganar En generosidad Y aquello que le dará El ciento por uno Se cumple Padre Y entonces La Biblia habla De dar el diezmo Y debemos dar el diezmo Obligatoriamente En el antiguo testamento En la maqueta Era obligado En el nuevo testamento En la realidad No es obligado Porque Dios No quiere que nadie Lo siga Por obligación Sino que lo siga Por amor Corazón Amoroso Y entonces Por convencimiento Por convicción Yo me convenzo Creo en la palabra Voy Y doy Entonces los evangélicos Lo cobran Obligatorio Eso no debe ser Los católicos Entonces no lo cobran Obligatorio Y por tanto no lo dan Eh Padre Pero mire Yo le voy a contar Aquí mire Yo le voy a decir La verdad Mire Es que yo Daba el diezmo Mire padre Pero es que usted sabe Que una vez Se dan cuenta Mire Los padres son los que Tienen los mejores carros Usted sabe Que los padres No se quieren Y más gastan el dinero Usted sabe No padre Entonces yo no puedo Dar el diezmo Porque a mi me duele Dar esa plata Porque el cura Tiene mucha plata Hasta botar por alto No padre Usted me entiende No Y además Mire Usted sabe Padre Que el padre De la parroquia Me cae A mi gordito No Me viene bien gordito Me cae A mi Padrecito Y usted Yo no Usted me entiende No padre Si yo lo entiendo Si yo lo entiendo Pero si usted no quiere Dar el diezmo Ante el altar del Señor O no quiere Dar la ofrenda Ante el altar del Señor O puede darla De otra manera El diezmo En el antiguo tratamiento Era para el sacerdote Para la viuda Para el huérfano Y el forastero Para eso era el diezmo Entonces usted no quiere Dar el diezmo Al sacerdote Vaya a un hospital Dale el diezmo A un enfermo Que no tenga Como comprar la medicina Que no sepa Tu mano derecha Lo que hace La izquierda O al revés Hágalo Le cayó el gordo El cura Hágalo con un enfermo Pero del diezmo Ah pero es que Los enfermos A mi me No se Yo para el hospital Me siento mal Pues entonces vaya A la casa de un pobre Y Llévele Un mercadito Agar Compre un buen mercadito Y lléveselo Padre pero es que Es que por eso Por eso yo a mi me gusta Cuando voy a la misa Llevar un mercado Para un pobre Es que el mismo Cristo Que está en el pobre Está en el altar Entonces No lo traiga para acá Para hacer obra de teatro Lléveselo directamente Para allá No lo presente en la misa Porque si lo presenta En la misa Tiene que quedarse Y si lo presentó Al pobre allá Tiene que dejarlo allá Entonces Si usted quiere dar Un mercado Para un pobre Si quiero darlo Pues entonces Lléveselo Pero yo quiero Primero ir a la misa Entonces lo deja detrás De la puerta Y cuando termine la misa Lo agarra y se lo lleva Pero no tiene que hacer Una obra de teatro ¿Me captan la idea O no me la captan? Hay muchas maneras De dar el diezmo A un pobre A un necesitado Para una obra De la iglesia Para la evangelización Para esto Para aquello Yo doy El diezmo Tengo que darlo Por convicción Con fe Con alegría Porque El que siembra A manos llenas A manos llenas El que siembra Con tacañez Recoge con Lo dice la palabra de Dios Y tenemos que nosotros Ser conscientes de eso Creerlo Hermanos Háganlo y verá Como Dios los bendice Háganlo y verá Como Dios los bendice A ustedes A su familia Y ofrenden allí Todos sus problemas Ahora miren lo que hace El sacerdote Cuando ustedes ofrendan El sacerdote Mientras ustedes ofrendan Agarra pan En silencio Aquí Mientras ustedes Ustedes están cantando Te presentamos El vino Y el pan ¿Sabe que está diciendo El padre aquí? Agarra pan y dice Bendito sea el Señor Mire Está hablando con Dios Como si estuviera viendo Al invisible Cara a cara con él Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que hemos recibido De tu mano generosa Y que ahora Y si usted no ha ofrendado nada ¿Qué está presentando mentiroso? De la hora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Es decir Que Dios no lo va a devolver La ofrenda que nosotros damos Dios nos devuelve En pan de vida ¿Y qué responde el pueblo? Bendito sea Por siempre Señor Significa Significa Ay Señor Con la plata de los demás Esto está de moda Hoy va a ser maravilla Con la plata de los tontos Robándola a los otros A ver De lo suyo A ver ¿A quién le ha dado casa? De lo suyo De la platica suya De la que usted De la de su bolsillo A ver ¿A quién le ha dado mercadito? ¿A cuánto pobre ha ayudado? A ver Dígame Ah de lo que le roba a los demás Y si hacemos obras Y decimos Ay qué maravilla No Señor Es de lo nuestro El verdadero cristianismo Cuando yo De lo mío Fruto de mi trabajo Esa era para nosotros Bebida Bendito sea por siempre Señor Luego que ustedes Ya han colocado La ofrenda ahí Ya está la ofrenda ahí Dice el Señor Oren hermanos Miren lo que le está diciendo El sacerdote Oren hermanos Para que Llevando al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer el sacrificio Agradecer a Dios Padre Todo poderoso O de esta manera Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable Miren lo que le está invitando A orar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todo poderoso ¿Qué dicen ustedes? El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre ¿Ve qué? Para orar a Dios A Dios No a los santos Alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia De toda su santa iglesia ¿Ve? El sacerdote los invitó A orar Y en ese momento El pueblo se pone de pie Hasta ahí el pueblo Está sentado El sacerdote Le invita a orar Le dice Oren hermanos Y ustedes responden Responden con palabra Y después responden Con el cuerpo Se ponen de pie El Señor Sentado con palabra El Señor reciba De tu mano Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Y se ponen de pie Que significa Voy Me preparo Entonces el sacerdote Extiende las manos Y dice Acepta Padre Santo Comienza a hablar Directamente con el Creador Con el Invisible Con nuestro Dios Y el Señor Acepta Padre Santo Esta ofrenda Que te presenta Tu pueblo ¿Ve? Lo que usted colocó aquí El sacerdote Se lo está elevando A Dios Acepta Padre Santo Esta ofrenda Que tu pueblo Te presenta Por Jesucristo Nuestro ¿Ve que todas las oraciones Van por Jesucristo Nuestro Señor? Toda Toda la oración Van por Jesucristo Nuestro Señor Al Padre Por Jesucristo Nuestro Señor Y ustedes dicen Amén Amén Pero se me fue Un momentico Y perdónenme Que se me fue Un momentico La parte donde dice El Evangelio Que a veces Comete muchos errores Que dice Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Algunos dicen Gloria a ti Señor Jesús No Gloria a ti Señor Y la palabra del Señor Gloria a ti Señor Es que se me había escapado Y no cree que se me perdiera Luego viene la otra parte Importantísima de la misa Que ya Ahora Hermanos Yo no sé Cómo explicarles esto Porque esto es tan importante Tan interesante Tan apasionante Tan hermoso Tan lindo Tan fenomenal Tan divino No sé Cómo hacer Bueno Hago una Una enseñanza Que se me había escapado Antes El altar El altar Que se celebra la misa Representa Jesucristo Sobre el altar Cuando se va a celebrar la misa Cuando se va a celebrar la misa No debe haber Nata Nata ¿Sí? Por ejemplo Así para celebrar la misa Tenemos que quitar ¿Sí? Si vamos a celebrar la misa Esto tomarlo como altar No debe haber Nata ¿De acuerdo? Ni siquiera las velas Deberían estar Los velones Deberían estar encima del altar Deberían tener su propio Debería estar el altar ¿Sí? ¿Sí? No se debe utilizar el altar Para anotar las intenciones ¿El altar merece? Simboliza Cristo Representa Cristo Y yo cuando pase Por el frente del altar ¿Tengo qué? Hacer la venia ¿Y cuando paso por el frente Del santísimo ¿Tengo qué? Doblar la rodilla ¿Y cuando entro a la iglesia Y hay santísimo ¿Qué tengo que hacer? Doblar la rodilla ¿Y cuando voy a entrar Para la misa ¿Qué tengo que hacer? Apagar el celular Es que esto se me había escapado Se me había escapado Y no lo puedo dejar por alto Es algo importante ¿Sabe qué? Hay una virtud Que se llama La piedad Y hay otra virtud Que se llama La fe La fe Es una virtud Teologal Y la piedad Es otra virtud Importante ¿Sabe qué es la piedad? Respeto Cuando yo entro a la iglesia No me...